La policía de Antioquia incautó un cargamento de 200 kilogramos del explosivo Indugel, que eran camuflados en un camión que viajaba en la vía Medellín-Sonson. El operativo que dejó la captura de dos sujetos que manejaban el camión se desarrolló en el marco del plan de choque presidencial denominado El que la hace la paga. Las autoridades determinaron que los explosivos incautados podrían haber generado daños enormes si llegaban a manos del Clan del Golfo, estructura criminal que, según investigaciones preliminares, los pretendía utilizar para las actividades de minería en el corregimiento de Puerto Venus-Nariño. En Antioquia no hay espacio para quienes quieren generar la inseguridad en el departamento. Por tal motivo, las operaciones en el marco del plan presidencial El que la hace la paga se intensifican para desarticular uno a uno los diferentes eslabones de la cadena delictiva del Clan del Golfo y de diferentes grupos, declaró el comandante de Departamento Policía de Antioquia Coronel Carlos Mauricio Sierra Niño. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía Seccional de La Ceja por el delito de fabricación, tráfico y porte de explosivos.